Como cada 4 de septiembre, conmemorando este día tan importante para nuestra comunidad toda. En ese sentido, la Municipalidad de Ushuaia, en conjunto con Acedu y con la Dirección Nacional de Migraciones, la Delegación Tierra del Fuego, es que venimos trabajando de manera continua en el ámbito, digamos, de lo que concierne a la Secretaría de Cultura y Educación, todo lo que es lo cultural, pero bueno, cada una de estas dependencias también trabaja, a su vez en diferentes cuestiones respecto a inmigrantes y todas las delegaciones que tenemos en nuestra ciudad. También, como todos los años, desde la Dirección Nacional de Migraciones, se entregan estos certificados a inmigrantes destacados. Es así que, en esta oportunidad, hemos entregado alrededor de 6 certificados a diferentes colectividades y haciendo una mención muy importante a la colectividad italiana, en representación en nuestra ciudad con la Asociación Italiana Ushuaia, que este año cumple un nuevo aniversario. Así que, bueno, en ese sentido, también homenajear a esta asociación que viene trabajando hace tantos años en nuestra ciudad. Bueno, es el punto de partida para distintas actividades también que están relacionadas y que finalizarán con la fiesta de las colectividades. Exactamente, así es. El día de hoy, lunes, damos por inicio, por inauguración, la muestra en la antigua Casa Vega, en muestra de las muñecas del mundo. A partir de las 19 horas, la gente puede ir a visitarla. Y, bueno, va a estar disponible durante toda la semana, de 10 a 18 horas, de lunes a viernes. Y, como bien decías, ya este fin de semana, a partir del día viernes y el día sábado, es que tenemos la gran fiesta de las colectividades, que, bueno, todos los vecinos y vecinas la están esperando. Así que, bueno, se va a estar desarrollando en el microestadio José Cochocho Vargas. Y, bueno, vamos a estar ahí esperando con todo lo que es la propuesta gastronómica y también la propuesta cultural. ¿Se vendrán más actividades dentro del marco de las colectividades? Principalmente están orientadas esta semana. En la semana que viene ya estamos dando inicio a otras actividades. Pero, bueno, tratamos este año de concentrar desde el acto hasta la fiesta de las colectividades propiamente dichas en esta semana, como, bueno, para hacer un fuerte hincapié y trabajo en todo lo que es materia de colectividades durante este año. Por otro lado, durante el fin de semana se estuvo realizando la conmemoración del Día de la Poesía Fueguina. Exactamente. Realizamos este primer aniversario, ¿no?, desde la promulgación de la ley provincial del Día del Poeta Fueguino. En ese marco realizamos un café literario en la antigua Casa Beón. Realmente muy contentos con la participación de la gente. Bueno, también recalcar que es en homenaje a Mochi Leite, es un gran poeta de nuestra provincia. Bueno, en ese sentido, y el trabajo articulado con la Biblioteca Popular Sarmiento, quienes también estuvieron presentes y coordinando un poco la actividad, participaron más de 50 personas que, bueno, estuvieron muy ávidas de compartir, ya sea textos propios o también en homenaje a tantísimos poetas de nuestra ciudad y de nuestra provincia. ¿Qué tan importante es dedicarlo ya, usted bien lo dijo, un primer día, un primer acto, y marcar una agenda de lo que va a ser la poesía fueguina? Es muy importante, realmente es muy importante y hemos visto también que, bueno, que son muchas las ganas de los vecinos y vecinas de poder participar de este tipo de actividades y, como decía, poder compartir tanto producciones propias, producciones de textos propios, como también poder compartir en estos momentos tan importantes donde es necesario juntarnos, poder escucharnos y, bueno, poder compartir sobre todo momentos como este donde la cultura y el arte atraviesan directamente a todo lo que hacemos.